A través de las plataformas tecnológicas y los sitios habilitados, continúa la reelección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde capitalino José Luis Fábrega. El representante de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, acudió a los kioscos multiservicios del Tribunal Electoral para respaldar la iniciativa ciudadana que busca una destitución sin precedentes de la máxima autoridad del gobierno local del distrito de Panamá. Es definitivo que él no pensó en la cantidad de firmas que iban a entrar en estos días y yo creo que hay un tema de buscar cómo desvirtuar ahora los trabajos que se están realizando, ahora tiene que buscar cómo desvirtuar lo que está pasando. El alcalde José Luis Fábrega indicó que su gestión es transparente y que la revocatoria en su contra es inconstitucional. En sus intentos para frenar el proceso exigió el Tribunal Electoral la validación de las firmas. ¿Cómo es que este ciudadano estuvo recibiendo toda esa base de datos? Porque es una base de datos que él fue acumulando. Según Fábrega, el Tribunal Electoral perdió credibilidad y seriedad. En su pronunciamiento aseguró estar en desacuerdo con la recolección de firmas a nivel nacional. ¿Por qué los magistrados del Tribunal Electoral que son abogados y juran y juraron defender la constitución de las leyes admiten una iniciativa de una persona desconociendo la voluntad de más de 173 mil personas? Eso es lo que los magistrados del Tribunal deben estar aquí en tu programa, ser invitados y ellos son los que tienen que estar siendo sometidos a una revocatoria de mandato. Los ciudadanos que firman por la revocatoria de mandato perciben una alcaldía que incumple con su trabajo. Muy mal, muy deficiente. No responde. Este es un alcalde que no ha entendido cuál es la función del alcalde de un municipio. Ha sido una gestión nefasta. Hasta el momento la dirigencia del Partido Revolucionario Democrático no la ha defendido en el proceso. El único respaldo que recibió Fábrega fue de la Asociación de Municipios de Panamá, que en los próximos días protestará en contra de la revocatoria. Félix Antonio Chávez, Econimus.